¡Suscríbete al canal! Mantener los aeropuertos limpios de nieve es un trabajo sorprendentemente caro y fundamental para evitar los retrasos en los vuelos. Para conseguir que este proceso sea más eficiente, la empresa sueca SEMCOM ha desarrollado un robot quitanieve sin conductor. Yeti es el nombre del primer autómata del mundo que trabaja en un aeropuerto operativo. Su implantación tuvo lugar en la terminal de Fajernes, en Leirink, Noruega, a 200 kilómetros al norte de Oslo. La acumulación de nieve no solo implica un gran gasto en tractores y equipamiento, sino que también supone una fuerte inversión en equipo humano, el que debe estar disponible las 24 horas del día. Este gasto se incrementa aún más en regiones muy frías con temperaturas bajo cero. Por eso Noruega fue el país elegido para probar los quitanieves sin conductor. Los yetis autónomos empezaron a trabajar de forma óptima en el aeropuerto de Fajernes. Cada una de las máquinas mide 20 metros de largo y 5.5 metros de ancho. Tienen una capacidad para despejar alrededor de 670 campos de fútbol por hora, incluso en las peores condiciones climatológicas. La empresa Mercedes-Benz también desarrolló su propia flota de camiones quitanieves sin conductor. Las máquinas están siendo puestas a prueba para garantizar su próxima entrada al mercado. ¿Y alguna vez usted ha estado buscando préstamos en internet y de repente ha sido casi estafado o estafado por alguna empresa que en realidad no tenía una certeza? Bueno, ¿cómo evitar esos fraudes? ¿Y qué tips seguir? Ya tenemos acá de invitado a Jorge del Carpio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Él es fundador de HolaAndi.com y experto en temas de seguridad financiera digital. Bienvenido a 7.3 Noticias. Y cuéntenos un poco, esto es muy recurrente, ¿verdad? En el internet. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días ante todo. Se está volviendo recurrente. La SBS efectivamente ha descubierto que hay 13, no lo deberíamos llamar empresas, pero en realidad son sujetos que tratan de estafar a muchas personas bajo una pantalla de que son una empresa que incluso engañan indicando una dirección física falsa, que puede ser efectivamente una dirección de una entidad financiera tradicional, formal, y toda la negociación o todo el engaño se hace por vía electrónica o por vía WhatsApp, por ejemplo, y las personas incautas caen. ¿Y qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es el gancho de estas, entre comillas, empresas? Porque hasta tienen página web, ¿verdad? Sí, es correcto. Es una página web que en la mayoría de casos tiene información totalmente equivocada o con muchas fallas ortográficas, por ejemplo, que ofrecen un préstamo rápido. Un préstamo rápido que muchas veces incluso es 10 o 50 veces tu sueldo mensual. Entonces las personas creen que pueden acceder de un día para otro a este préstamo y hacen todos los pasos que estos sujetos les dicen. Por ejemplo, les dicen, hay que pagar un seguro por adelantado. Entonces la persona dice ya. Como ya están en todo el proceso de solicitud, ya los están terminando y al final te lo dicen, tú caes. Incluso cuando llamas a la supuesta central telefónica de la entidad financiera, se escucha un audio detrás como si fuese una entidad financiera tradicional. Gente conversando con clientes, un teclado de una computadora, etc. Pero bueno, hay que evitar, hay que informarse un poco más. La gente acude a esto porque no hay muchos trámites a corto plazo, intereses bajos, pero ¿en qué tenemos que fijarnos cada vez que de repente tenemos un problema financiero y queremos algo inmediato? ¿Cuáles son estos pasos a seguir? Sí, hay tres, cuatro pasos bastante simples. Primero es informarse. Ahora con la internet uno puede acceder a cualquier tipo de información simplemente puede digitar en Google o en Facebook el nombre de la empresa a la cual se le está ofreciendo algún tipo de servicio o préstamo. Luego, la página web debe de tener un candado en la barra de direcciones. Este candado en la barra de direcciones demuestra que es una página segura, que ha pasado muchas verificaciones de seguridad. Correcto. Y también ahora en Google uno puede buscar recomendaciones y sugerencias sobre plataformas. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, es holandic.com, uno puede ver que tiene buenos comentarios, buenas sugerencias, recomendaciones de otros usuarios que validan que es una empresa formal, es una empresa seria, etc. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones en los smartphones? Porque esto puede ser en una computadora, en una tablet, pero cuando aparece una aplicación y me pide descargarla, ¿cómo sé si es segura o no? Y más aún cuando hay dinero de por medio. Sí, es correcto. Bueno, generalmente las aplicaciones pasan a través de Google, que es el Google Play, o Apple, o que es el App Store, de iPhone. Generalmente estas dos entidades han hecho filtros de validación que la empresa es una empresa formal y seria y que no esté robando información por un servicio que no existe. Pero digamos que pasó ese filtro. Generalmente estas empresas o estos sujetos fraudulentos no son tan técnicos en el sentido de desarrollar un aplicativo para robarte o para solicitarte dinero. Lo tratan de hacer de una página web bastante sencilla, bastante clara y que tenga mucho color para que atraiga la información, atraiga muchos incautos clientes. Así es. Y usted nos contaba que la SBS ya ha identificado a supuestas entidades financieras que han estafado a muchísima gente. ¿Cuáles son y, digamos, ya no están en Internet? ¿Qué es lo que se ha hecho con ellas? Sí. Hace dos meses, me parece, la SBS identificó a siete empresas, bueno, sujetos, que se esconden bajo, se esconden o se hacen llamar empresas financieras. Y hace una o dos semanas se nombraron seis más. Lo cual es una señal de alerta de que para estos sujetos es dinero fácil porque hay personas que no se están informando bien para solicitar un préstamo. Entonces, yo creo que debería de haber más control para estas entidades, debería haber una sanción ejemplar para evitar que sigan engañando a gente que no se informa bien. Entonces, hay que tener algunas condiciones o consultar la tasa que se va a aplicar, ¿verdad? Las cuotas, en qué plazo, son algunas preguntas que uno debe hacerse y ver si eso tiene un candado. ¿Cuáles son esas otras condiciones antes de yo confiar en una de esas páginas? Es verificar, por ejemplo, en la página web de la SUNAT que la empresa existe, físicamente existe, que la empresa tiene un local físico también, una dirección física particular. Ahora, incluso con Google Maps uno puede poner la dirección y verificar que la dirección efectivamente le pertenece a esa empresa y no a otra, que era el caso de estos sujetos. Y es referencias, es informarse. Yo creo que no va a tomar más de cinco minutos leer un poco de información sobre la empresa. Antes de arriesgarse. Antes de arriesgarse. Y siempre hay, mira, la primera señal o la señal que uno puede decir, ya, es una señal de alerta muy clara que esta es una estafa, es que ellos te piden un adelanto. Entonces, si una persona está aplicando un préstamo... No puede pagar antes. No, claro. Contradictorio. Es contradictorio que ellos te digan, ya, te voy a dar un préstamo, pero primero dame tú. No, o sea, esa es la primera señal, ¿no? Muchísimas gracias, entonces, representante de holaandy.com, que además es una página segura, por supuesto, ustedes pueden visitarla por estos tips. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ya lo saben, no se dejen sorprender por estafadores. Vamos con una nota más, y es que un arquitecto hongkones ha ideado una llamativa solución a la problemática de vivienda generada por los altos precios en su ciudad natal. Sus casitas del futuro cuestan hasta 13 veces menos que un departamento promedio. Imagina vivir dentro de un tubo de desagüe gigante llamado O-Pot. Esta propuesta puede ser una realidad en un futuro no muy lejano para los habitantes de Hong Kong. Los altísimos costos de vida y renta de vivienda obligan a los arquitectos a encontrar soluciones novedosas a la problemática. Una de ellas es las casas tubo. Con cinco metros de largo, dos de diámetro, tiene un total de 10 metros cuadrados de espacio. Cada una tiene una cama plegable, refrigerador, horno microondas y baño. Para estar a la par de la recolución Smart, la puerta de entrada se controla a través de una aplicación. El creador James Lowe dice haber encontrado su inspiración cuando visitó una obra de construcción. En su natal, Hong Kong, el precio de una casa promedio cuesta poco más de 1,500 dólares por metro cuadrado. Un departamento nuevo de 180 metros cuadrados puede costar alrededor de 200 mil dólares. Un O-Pot solo cuesta 15 mil dólares. Juntos pueden conformar un edificio de apartamentos redondos. Si bien hasta el momento es solo un prototipo, su bajo precio, naturaleza ecoamigable y maximización espacial prometen convertirlo en una opción viable. Bien, hasta aquí el bloque de tecnología. Hoy hacemos una pausa y regresamos con más noticias en TV Noticias 7.3. ¡Gracias!